Lo habíamos prometido, los espectáculos, la agenda musical que se viene en Buenos Aires en los próximos días, para anotar y estar atentos. Javier Gutiérrez trabaja en el tema. Presta atención porque te vamos a contar los mejores recitales de los próximos días. El 15 de abril el SAR, una de las bandas del momento, va a estar presentándose en el Teatro Gran Rex. Pero unos días antes, el sábado 1 de abril, tenés dos opciones. Por un lado, Lisandro Aristimuño va a estar dando un show en el Conex, y el mismísimo Fito Paez, el maestro, llega a Vélez Arfiel. El Rosarino hace su primer gran estadio abierto este sábado, donde repasará su obra completa, haciendo hincapié en los 30 años del amor después del amor. Por otro lado, el próximo 15 de abril, la jefa del trap, Casu, llega al Movistar Arena por primera vez. El 13 de abril vuelven los caballeros de la quema con un show en el Luna Park, y el 1 de abril, Cristian Castro llega al Movistar Arena. El artista mexicano vuelve a Buenos Aires en el marco de su tour Le Canta al Amor, a casi un año de su última presentación en el país, en lo que promete ser un show lleno de clásicos e invitados sorpresas.